hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo una idea de organización para nuestras cintas y puntillas la idea la saque del canal manualidades meris meris de un gel de compras que nos trajo marijose en el que se llama un troquel que tiene la forma que yo voy a utilizar para enrollar todas mis cintas y todo eso también lo meteré todo en una caja que haremos o desde cero o reciclaremos algún otro recipiente vale bajo este vídeo podéis ver un botón que pone mostrar más si hacéis clic ahí veréis las medidas generales del proyecto y también los materiales y herramientas utilizadas además podéis ver mis redes sociales por si queréis hacer vuestra versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo además hay un gran botón rojo donde pone suscribirse no os olvidéis de hacer clic en él tanto en ese como en la campanita para que recibáis notificación cada vez que subo un nuevo vídeo y además estáis apoyando este canal y ahora vamos a ello para hacer el organizador de cintas yo voy a utilizar estos estas cartulinas gruesas más bien cartoncillo que utilizado ya en otros proyectos que tiene una medida a la plancha de 56 y medio de alto o ancho o sea la parte más larga por 33.7 y entonces haré unas marcas cada 8 centímetros en la parte más larga 8 16 24 así hasta el final que me sobrará medio centímetro y de ancho haré dos franjas de 14 y medio 14 y medio 14 y medio y me suelen cerca de 5 centímetros un poquito menos vale entonces en la tira más estrecha que es la de 4 centímetros aproximadamente 4 y pico haré dos líneas de 2 centímetros y luego las cortaré para reforzar los bordes exteriores de nuestro dispensador de cinta vale entonces ya tenemos aquí todo el dibujo un montón de recuadros de 14 y medio por 8 y dos tiras largas de 2 centímetros voy a cortar ahora por todas las líneas que podéis ver y yo sigo explicando y 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 Yo he cortado un montón Porque tengo muchas cintas Luego las veréis todas Pero me harán falta Más cintas de estas Las voy a cortar ahora A 10 centímetros Estas larguitas Que serán las que harán los bordes Como os decía antes Así es como va a quedar Una vez pegado Entonces lo que haremos será Coger un rectángulo De 14 y medio por 8 Y 4 rectángulos De 10 por 1 y medio A los 4 rectángulos Más pequeños Le redondearemos las esquinas Con la corner chomper Con la corner chomper Al tamaño de un cuarto Y los pegaremos por delante Y por detrás Arriba y abajo En cada uno de los rectángulos Entonces yo me ayudo De la tabla de la tabla de corte De corte Situo un rectángulo De los pequeñitos Siempre podéis pulir mucho más Las esquinas ¿Vale? A ver Este es así Vale Lo coloco Sobre 10 centímetros Y centrándolo a 8 Lo colocaré así Y lo pegaré Y lo mismo Con los otros 3 Este tapará esto Y este tapará Por arriba y por abajo Esta parte Así nos ayudamos A que tenga más fuerza Esta parte Quedará más fuerte Por las cintas Y esta parte Dará más apoyo Y no se doblarán Al principio Los he preparado así Pero se doblan Entonces con dos Quedará más fuerte Incluso podéis hacerlo Con un cartón más grueso Con caja de cereales De galletas Eso ya como Con el material que tengáis Va a venir muy bien Para reciclar Si queréis reciclar Trozos de cartón Porque no tienen Por qué ser tan finitos Ni todos blancos Podéis pintarlos O podéis dejarlos Con su diseño De origen O lo que queráis Los podéis forrar Con papel decorado Si tenéis poquitas cintas Si queréis que quede más bonito Yo tengo demasiadas Entonces esta cartulina Me viene muy bien Al ser blanca Vale Pues voy a pegar uno Y luego ya os enseñaré Cómo quedarían puestas Todas las cintas Bueno todas no Unas poquitas Para que os hagáis una idea Y así quedarían las cintas Y así quedarían las cintas Una vez enrolladas Una vez enrolladas Las sujetaríamos con alfileres Introduciendo la punta Hacia dentro de la cinta Para no pincharnos Al manejarlo Vale Entonces Yo lo hago Por ejemplo Si esta cinta Remata Pongamos De izquierda a derecha Metería también el alfiler De izquierda a derecha Una montañita Una montañita Y luego volvemos a clavar Y que quede dentro Y así no nos pinchamos En absoluto Y ahora sería ir enrollando Todas las cintas Yo lo que hago es Ir por colores No por tamaños Por ejemplo Todas estas son Blanca y negra O blanca o negra Por ejemplo O aquí tengo Por ejemplo Azules Estos son Antes de hacer El apaño De pegarle Los rectángulos estrechos A los bordes superiores Que las tenía hechas Para preparar el tutorial Pero bueno No las voy a deshacer Que es un rollo De enrollar Vale Pues nada Irémos enrollando Y después haremos Una cajita Para ir guardándolas Gracias Para hacer la caja que va a contener nuestras cintas, vamos a utilizar, bueno, tenemos dos opciones. Una opción sería esta. Tengo una caja de zapatos en el que caben perfectamente mis cintas, aunque quedan un poquito cortos para mi gusto, o sea, los laterales tienen que ser un poquito más altos. Esa es una opción, la más rápida, luego sería decorar la caja o no y ya está. Lo que yo quiero hacer es una cajita y te darán las piezas. Una base de 15,5 x 25. Dos laterales de 11 x 15,5 que irían aquí, no sé si veis algo, así. Y dos laterales más largos que irían, o sea, esto iría por fuera, ¿vale? Y estos dos taparían los otros dos, que sería así, en ambos lados, ¿vale? Este tendría 11 x 25,5 y este 11 x 15,5. Entonces el alto de nuestra caja sin tapa sería de 11, ¿vale? Nuestros apaños tienen 10 cm de alto. A ver si os puedo enseñar con alguno. Entonces irían así, ¿vale? Y luego haríamos pequeñas divisiones interiores para que las tintas no se desparramen en el caso de que tengamos pocas, por ejemplo. Y empecemos a aumentar nuestra colección. Vale, pues voy a ir pegando y forrando en función de las necesidades del proyecto, que vais a ir viéndolo. Y nada, luego haremos una tapa en principio. Para decorar la caja voy a utilizar estos papeles de We Are Memory Keepers, de la colección Free Spirit, que ya utilicé en el canal. Os dejaré por ahí el enlace si queréis echarle un ojo a los papeles como son y al proyecto en cuestión, que ya tiene un tiempito. Dentro de que es el primer año del canal. Vale, y por detrás, para la parte inferior he utilizado Cartulina Craft, la que os he inventado en los proyectos. También os dejaré un enlace, pues si os interesa. Y para pegar todo con Taki, ¿vale? Al menos de momento. Si no, como mucho utilizaré cinta de doble cara. Vale, pues nada, voy a ir seleccionando algún papel. No sé si repetir todos con lo mismo o hacerlo así un poquito más mezclado, para que tenga más gracia. Aunque no se va a ver tanto, realmente podríamos forrar por dentro con Cartulina Craft. Pero bueno, ya que es scrap, ya sabéis, papelitos. ¡Gracias! 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 Ya he reforzado también la base de la caja, con estas tiras de 4 cm, al igual que los laterales. Y vamos a proceder a forrar el interior. Entonces, he cortado rectángulos de 2 hojas de 30,5 cm, he cortado 3 tiras de 12,5 cm, y voy a hacer un pliegue a 10,5 cm, que vendría siendo más o menos por aquí. Y así, haremos una pestaña hacia abajo para pegar a la base y a los laterales. Y luego encima, pondremos esta. ¡Gracias! 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 Igual que hemos preparado las piezas desde fuera hacia adentro, hacerlo al revés. Voy a forrar desde fuera, o sea, de dentro, y luego decorar por fuera como queramos. Vale, la siguiente la saldría así porque tengo que hacer unas cuantas. Vale, ahora tenemos que forrar las dos tapas. Vale, entonces para no desaprovechar, o sea, voy a forrar por este lado, por este lado, y aquí un borde. Para no desaprovechar todo un trozo de papel para hacer un bordecito de nada, porque la distancia es muy pequeña. Vale, lo pondremos centrado y lo pegaremos. Mejor aún. Como he hecho los cantos forrados, que no me acordaba ya, voy a lo que voy a hacer es, esta va a ser la parte que se va a ver. Vale, entonces pegaré al revés dejando un margen y volveré dobleces hacia adentro, como si fuera un álbum o cualquier cosa de las que solemos hacer, que volvemos hacia adentro cortando el papel a unos milímetros de las esquinas, ¿vale? Y doblándolas. Y luego de asumente es pegar también forradito el interior con este papel, ¿vale? Pues eso. Y luego de asumente es pegar. 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 Ya tengo la caja, después de toda la noche secando, aquí tengo unos pocos puestos para ver que caben perfectamente. La verdad que ha quedado chulísimo. Y nuestra tapa, ¿vale? Yo voy a hacer un tirador, por ejemplo, pero no hace falta. Y ya tengo solo los laterales exteriores, voy a hacer unas tiras con este papel que imita el cuero, ¿vale? Súper bonito por el otro lado, pero necesito esto. Entonces voy a cortar unas tiras entre, no sé, 3 centímetros o así, de la altura exacta de la caja. Y los pondré en las esquinas como para rematar un poquito y darlo por terminado. ¡Suscríbete! 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 Para hacer las divisiones interiores, lo que haría sería coger un cartón. Este tiene de alto, a ver, tendría que cortar también. Vale, tiene más de los 11 centímetros, ahora lo cortaré a 10 y medio o así. Entonces, también podría ser un poquito más pequeño. Básicamente es por si no tiene muchas cintas para que no se vayan cayendo. Yo soy este lo más organizado y ordenado posible. Entonces, colocaremos el cartón encima. La idea es que quede justo, ¿vale? Si queda muy justo, no hay que ponerle pegamento, lo más probable es que sí. Entonces, lo metemos, o sea, ponemos hacia el borde para que cuanto más se incline, más aumente la distancia. Entonces, lo ponemos muy al bordecito y marcamos con un lápiz lo que sería la medida. Y de alto lo voy a dejar aproximadamente unos 10 centímetros. Puede ser 8, puede ser... También es aprovechar un poquito de tales que podamos tener, así que este nos vendría bien. Y luego en la otra caja, que no lo he mirado y apuesto lo miro también, en esta caja también me vendría esa medida. Quizá un poquito... Esta caja es más endeble, siendo de zapatos, el cartón da de sí. Entonces, aquí lo ideal sería pegarlo. Entonces, esta sí que necesitaría un milímetro más porque es un poquito más grande. Para luego poder pegarlo y que quedase fuerte. Y el alto igual. Pues le vamos a dar... 8 centímetros... 9 centímetros... Yo creo que con 9 centímetros para ambas estaría bien. 10 centímetros para ambas estaría bien. 10 centímetros para ambas estaría bien. Y ya... 7 centímetros para ambas estaría bien. Y ya se va a mencionar. Y ya va a llamar mogą estaría bien. Y ya va a llamar más. Y ya te a이신 de las możras. Y ya va a llamar demasiado bien. Y ya separa más lejos de la llama Major Marri wurden. Unos que tener un final eleccionado. Y ya quedará sobre las matas estaría bien. Y ya karşı nos siguen ag Grossmen. ¡Ja, sí, se City, y ya está buscada recién desde la noche... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya tengo preparadas cuatro tiras del papel de efecto cuero de 3 centímetros por 10 y dobladas a la mitad para las cuatro esquinas. Ya está. 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 un tutorial bastante sencillo aunque es bastante bastante laborioso nada las los cartoncillos ya sean de cartón duro cartón gris o cartón más de galletas o de reciclaje con medida de 14 y medio por 8 y dos rectángulos más pequeños de 10 x 2 tenemos ya una manera fácil de organizar pues las cintas y es que tuvíais tantas como tengo yo que me encanta las un montón también para otros proyectos que no son de scrapbooking pero tengo muchas durante un tiempo estoy haciendo lazos para vender también para regalar por supuesto mis ovinas y otras amiguitas de mis hijos y todo eso vale son muchas cintas yo tengo un problema es hacer para otras cuatro cajas que bueno poco a poco iremos haciendo si no se me ocurre una idea distinta y nada en las cajas que es lo que más trabajo ha llevado me gusta mucho cómo queda la caja hecha desde cero la verdad es que yo a no ser que la caja de zapatos tenga más segura la tapa a mí sí que se me ha dañado un poquito por dentro lo voy a arreglar con pegamento y con seguramente con el de barniz pero vamos o incluso lo ideal sería no no forrar por el interior pero es que no me gustaba que el borde siguiera así en caso me me ha gustado muchísimo como quedan las esquinas por ejemplo me he sentido como iluminada y nada con el nubo pues bueno ya sabéis hay que tener mucha más paciencia la que yo tengo porque no ha quedado perfecto perfecto pero bueno como son puntitos pequeños exactamente el pego y nada si os animáis a hacer este vídeo pues ya sabéis paciencia y enrollar no os olvidéis de pasar por el canal de mar y jose de que manualidades manualidades meris meris porque es súper divertida y también tiene ideas muy muy interesantes a mí me gusta muchísimo su canal aunque no siempre puedo estar en sus directos que hace todos los jueves pero la verdad es que me encanta me encanta y oye me da ideas aunque aunque parezca que no me decís muchas veces el tema de la creatividad bueno la creatividad surge a veces y a veces te inspiras de otras personas así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo así que darle un like y nos vemos en unos poquitos días y si me olvidaba comentaros que este próximo viernes 19 en valencia españa a las cuatro y media de la tarde e impartó un taller para hacer un mini algún muy sencillito en un par de horitas lo haremos en nada tenéis toda la información en mi facebook así que si os apetece pues ya sabéis muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós y